sean todos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo ya les vamos a dejar acá las especificaciones de cada ejemplar va a ser una descripción bastante bonita don jovel así es que los invito a que que lo vean y que si ven algo ahí que sea de su agrado tómenle captura nos mandan el whatsapp y así poder también entregarle a don jovel el ejemplar y que él pueda decirles precios y todo lo demás verdad así que esperamos que disfruten todo este vídeo novilla 924 sobre 9 es una guir pura tiene 30 meses de edad muy bonita un color barroso sardo muy mansa acá la tenemos disponible novilla 911 sobre 9 es una guir pura con registro hace tres semanas andujo con toro la tenemos acá disponible no lo veía muy mansa de buen tamaño no lo veía 937 sobre 9 es una guir pura con registro hace dos semanas anduvo con toro posiblemente ya esté preñada no es algo confirmado verdad acá la tenemos disponible una novia muy mansa de buen tamaño con buena pigmentación ombligo ombligo muy bien hecho novia guir pura con registro es de fertilización in vitro hija de calica ya está a pocos días de parir va para su primer parto novia muy mansa buen sistema mamario bastante raza una frente bien hecha bien definida se le pueden ver características de un animal lechero que son unas costillas bastante abiertas es bien descarnada también es una novia que se ve bien femenina es de fertilización in vitro es hijo de fardo fit de mutun ya está trabajando acá lo tenemos disponible animal muy bueno con muy buenas características lecheras de buen tamaño para los que quieren reservar un macho guir o una hembra acá tenemos disponibles ahorita están como de dos semanas de nacidos los pueden reservar y se los entregamos a los ocho meses ya destetados tenemos varios disponibles hembras y machos los 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 acá podemos ver tenemos unos machos unas hembras ya estos están disponibles para poder entregarse hay una hembra hija directa de Sansao que es de fertilización in vitro tenemos otra nieta de Jaguar tenemos este otro que es nieto de Sansao el otro igual primero 009 nieto de Sansao y este que vemos acá es de fertilización in vitro este es hijo de espardo fit de Mutum becerro muy bueno bien profundo acá tenemos un lote de toros guirpuros todos con registro hay de diferentes líneas tenemos hijos de Jaguar tenemos un hijo de Sansao tenemos nietos de Radar dos Pocoes tenemos nietos de Sansao hay hijos de Nobre también tenemos de Astrofit de Cabo Verde acá podemos ver hay una variedad de colores para todos los gustos todos están disponibles acá en el rancho La Esmeralda ubicados en en el departamento de La Unión El Salvador acá tenemos otras novillas sin guirpuras disponibles en el departamento de La Unión esta es una novilla media sangre hace dos semanas anduvo con un toro posiblemente ya esté preñado en el departamento de La Unión